Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Cuando este bebé nació su mamá notó que le faltaba algo, pero a ella le sobraba amor para él. El nacimiento de un bebé es uno de los momentos más especiales en la vida de una familia. Todos esperan con ansias y alegría a esa pequeña personita que será el nuevo integrante y que llega para romper la rutina familiar. Pero cuando algo no está del todo bien con la salud del recién nacido, esta experiencia se puede convertir en una montaña rusa emocional. Todos, y sobre todo los padres, sufren junto al pequeño. Pero las mayores bendiciones con frecuencia llegan envueltas en las peores dificultades, tal vez para que podamos apreciarlas mejor. Así sucedió con el pequeño y tierno bebé de esta historia. Su nombre es Timothy Ellie Thompson y nació el 4 de marzo en el condado de Baldwin, Alabama, Estados Unidos. Inmediatamente después de recibirlo el doctor se lo pasó a la madre, Branding Glattery. Cuando vio al bebé rápidamente notó algo diferente pero no estaba segura de que era. Ella dice, me alejé un poco del bebé y dije aquí hay algo raro. Pero el médico aseguró que todo estaba perfectamente bien. Entonces grité, no tiene nariz. Su condición se llama arriña completa congénita. Las probabilidades de que esto ocurra son muy pequeñas, casi de uno en un billón. Y además él tampoco tiene pasajes o cavidad nasal y su paladar está incompleto. Aquí está el pequeño bajo la mirada protectora de sus padres, Branding Glattery y Troy Thompson. En casa también lo esperan sus hermanos mayores con muchas ganas. El pequeño nació prematuro y tuvo que ser transferido de emergencia al hospital de móvil en la unidad de cuidados intensivos de neonatología. Cada prueba de salud durante el embarazo había salido normal así que ellos estaban esperando un pequeño bebé varón perfectamente sano. El doctor encontró que sólo existen 37 casos conocidos de esta aflicción en el mundo entero. Fue necesario practicarle una tracheotomía y también le pusieron un tubo de alimentación pero luego el pequeño mejoró y logró retener alimentos. Cuidar de él y significa que su mamá y su papá deben revisar, limpiar y mantener la tracheotomía en perfecto estado. Además sus padres tienen que estar muy atenta puesto que debido a la tracheotomía el pequeño no emite sonidos cuando llora. En el futuro este pequeño tendrá que enfrentar muchas cirugías reconstructivas, pero debido a la posición de su paladar esto deberá esperar hasta que llegue a la adolescencia. Sin embargo, su madre dice que lo ama tal y como es y no quiere recurrir a procesos invasivos hasta que él mismo los pida. Norma Maíces es la abuela del pequeño, quien también lo ama con locura. Debido a los altos costes médicos a los que se enfrentan tanto ahora como en el futuro, una amiga de la familia ha organizado la recaudación de fondos para el pequeño a través de ventas de camisetas y de la página gofume.com. Pero lo que la joven Brandy pide encarecidamente son plegarias por la salud de su pequeño. Ella ha creado una página de Facebook que les ha ayudado mucho. La historia de él y muestra el progreso del precioso bebé. Además las personas muestran su apoyo y según las palabras de la misma Brandy, es lo único que la mantuvo cuerda y ocupada mientras esperaba que se lo entregaran en el hospital. El pequeño ya ha conquistado los corazones de muchas personas alrededor de Estados Unidos y del mundo entero. Las cadenas Fox, ABC, y NBC hicieron reportajes sobre el pequeño bebé milagro que ha nacido sin nariz. La familia ha recibido mensajes de todo el mundo, aroa, amor, desde Nueva Zelanda, abrazos desde Holanda, buenos deseos desde Irlanda y Singapur, también amor, bendiciones y plegarias desde Brasil, Pakistán, Turquía, Canadá e Inglaterra. Una chica incluso compartió este conmovedor comentario, él y me ha inspirado. Él es un milagro. Yo siempre me veía a mí misma y pensaba, necesito una rinoplastia o estoy muy gorda. La belleza y dulzura de él y han hecho que me dé cuenta de que no necesito esas cirugías y tratamientos. Soy perfecta como soy, tal como tu pequeño hombrecito. Tú, sin saberlo, has cambiado la vida de alguien que ni siquiera conoces. De verdad eres una bendición. Con esos padres tan amorosos, seguro que él y tendrá un futuro feliz. Comparte esta inspiradora historia con tus amigos y aceptemos nuestra belleza tal y como es. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.